A día de hoy, ¿quién no tiene un móvil con el que hacer fotos y grabar todo aquella que le apetezca? Aunque es una herramienta de lo más útil, también es un arma de doble filo para personas conocidas, como los miembros de la familia real. Si no que se lo pregunten a doña Leticia, a la que una cámara con la que no contaba la ha vuelto a poner en el centro de todos los titulares. 3.Ocurrió este martes en Gran Canaria, en la que fue la primera parada de la gira que los reyes realizaran por todo el país para revitalizar la imagen de la corona. Una estrategia de comunicación para intentar paliar las polémicas de don Juan Carlos y que no ha empezado demasiado bien a causa de un vídeo. En el que protagoniza una escena cuando menos extraña. Los reyes paseaban por la playa de las canteras cuando se detuvieron en Don Jamón, un local que justo acababa de abrir después del estado de alarma y que les ofreció una tapa de jamón. Mientras don Felipe conversaba animadamente con los trabajadores, tal como muestra un vídeo grabado por ellos mismos desde el interior, interesándose por su regreso al trabajo, Leticia le dio una indicación a su marido que ha llamado poderosamente la atención. Apóyate en la barra, le dijo hasta en dos ocasiones. Quizás para tratar de dar una imagen más natural punto como no podía ser de otra manera, ese vídeo en el que se ve a Doña Leticia pidiéndole a Felipe que cambie la postura ha generado gran interés en las redes sociales, provocando una avalancha de comentarios sobre por qué la reina actúa de esa manera. Pero esta no es la primera, y seguramente tampoco la última, en la que una cámara graba a Leticia cuando esta cree que nadie la... P. El Palma Gaté el caso más conocido y el que a todos nos viene a la cabeza es el de Palma de Mallorca. Corría abril de 2018 cuando, cumpliendo con la tradición, la familia real acudió a la misa de Pascua. Todo ocurrió como estaba previsto, hasta la salida, cuando las dos reinas protagonizaron una tensa escena que causó un gran revuelo e hizo que la... Imagen de Doña Leticia se tambaleara punto en el vídeo, grabado por uno de los presentes, se ve a Doña Sofía posando con sus nietas, Leonor y... Sofía, para una foto, pero cuando Doña Leticia se da cuenta, lejos de permitirlo, se pone justo delante para impedirla, provocando que la reina emérita la esquive con tal de conseguir hacerla, antes de empezar una calorada conversación que termina con Leonor retirando el brazo de su abuela de su hombro. Una escena que miran atónitos Don Felipe y Don Juan Carlos. ¿Quién empezó? Por otro lado, la escena que Doña Leticia protagonizó durante su visita a Medina del Campo en 2011 se ha convertido en uno de los vídeos más vistos de Youtube sobre ella. Todo sucedió cuando la entonces princesa de Asturias se encontraba saludando al público que se había acercado para verles cara a cara. Entre los cientos de personas había dos niñas que parecían enfadadas. Algo preocupada, la esposa de Felipe VI les preguntó qué les ocurría. Ella me pellizcó, no, empezó ella, ha sido su culpa, fueron algunas de las quejas de las dos pequeñas. Ante esta situación, Doña Leticia se puso algo nerviosa y quiso arreglar las cosas. Pediros perdón, pídele perdón a tu prima. Dale un besito. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Interrogación de cierre. Me critican por no beber yo, como no bebo, me la acerco solo a los labios. Y me critican porque dicen que no bebo. Pero es que yo no bebo nada de vino. Con estas palabras, pronunciadas en abril de 2015 durante su visita a la Academia de Artillería de Segovia, Doña Leticia aclaraba una polémica que la perseguía desde hacía meses, su negación a beber cuando brindaba en eventos oficiales. Se lo contó en ese momento a un oficial de forma privada, que la avisó, antes de brindar con una copa de vino cinto, de que los medios lo sacarían bebiendo. Yo no bebo ni café ni vino, soy incapaz. Pero es que ni siquiera con amigos. Ahora soy abstenía completamente, sentenciaba la reina. La reina, antes del brindis. F. Esperjito, Esperjito, la Pascua Militar de 2017 nos dejó una escena un tanto curiosa. Durante la recepción celebrada en el Palacio Real tras el acto castrense, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que debutaba este año como ministra de defensa, se acercaron hasta la posición de los reyes para conversar con ellos. Tal como pudo verse en la retransmisión en directo que realizó Televisión Española, durante la charla, que parecía bastante animada, Doña Leticia aprovechó para darse. Un último retoque, sin tener en cuenta a sus interlocutores, sacó un pequeño espejo de su club de terciopelo de Felipe Varela para mirar si su maquillaje seguía bien. En este caso fueron las cámaras. Un último retoque, sin tener en cuenta a sus interlocutores, La transporte, sin tener en cuenta a sus interlocutores,